Analizamos ya los resultados de la jornada electoral en Madrid con el politólogo José Luis Sauquillo. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Silvia, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos, ¿dónde están las claves del éxito para estos resultados tan buenos para Isabel Ayuso? Arrasa y el Partido Popular suman más que toda la izquierda. ¿Las claves del éxito? Bueno, yo creo que el éxito redunda sobre todo en una campaña diferente que ha sido muy sencilla y muy clara, con mensajes muchas veces populistas, sencillos. Me gusta decir que como la canción de Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid, se ha hablado muy poquito de Madrid en esta campaña de la Asamblea Legislativa madrileña. Se ha hablado poco de impuestos, se ha hablado poco de vivienda, se ha hablado poco de juventud, de feminismo, de igualdad. Las preocupaciones reales de los madrileños y madrileñas se han dejado a lado y se han lanzado mensajes sencillos, se han utilizado las redes sociales de una manera muy efectiva y también creo que Díaz Ayuso ha sido fruto totalmente de un expedimento de laboratorio de marketing político porque ayer en su discurso en esa calle Génova se demostró como es fruto de un argumentario, de un mensaje y de un ideario muy trabajado y donde su lenguaje bélico pues totalmente le ha valido, le ha sido de utilizarlo y le ha sido de utilidad para conseguir el escrutinio que consiguió ayer. Un marketing político que da sus frutos con grandes resultados y otro de los titulares de la noche sin duda era el de Pablo Iglesias. Deja la política tras el fracaso de su partido. ¿Cómo interpreta esta salida de Pablo Iglesias? Yo creo que es una noticia buena para su partido, sobre todo, ya no solo para, ya independientemente de que cada uno piense su opinión personal en base a su ideología, creo que Podemos, unidas Podemos con el cambio de denominación, pues ha tenido muchos frentes, es un partido regeneracionista que es cierto en cuanto ha entrado a gobernar, pues sus bases han desencantado con los líderes y creo ciertamente que el partido le vendrá muy bien para regenerar liderazgos porque en esta campaña Siria se ha visto y se ha percibido como es súper importante el liderazgo de las personas más que de las siglas. Creo que a modo particular y personal se ha equivocado en dejar una vicepresidencia segunda del gobierno de España y apostar por su candidatura a la Asamblea de Madrid. Creo que es una figura totalmente amortizada a nivel político y creo que vendrán otras figuras de unidas Podemos como Yolanda Díaz, que ha demostrado gran capacidad de negociación con la patronal y con sindicatos para un relevo generacional que, por supuesto, creo que Podemos, unidas Podemos, tiene todavía mucho recorrido político tanto en el ámbito nacional como en las asambleas, cortes o parlamentos autonómicos. Y por último, señor Sahuquillo, queríamos pulsar también con usted el tema de Ciudadanos. ¿Cree que asistimos al final del Partido Naranja ante los resultados? Totalmente. O sea, Ciudadanos es un partido que ha servido de bisagra y sigue sirviendo en el Ayuntamiento de Madrid, en Murcia, en Castilla y León y en muchos otros territorios como Bisagra, que ha hecho su función de regeneración como bien hizo UPyD, que ha valido para el buen gobierno y la ética pública y el regeneracionismo político y público, pero efectivamente el resultado ya después de las elecciones catalanas de hace unos meses y con este resultado previsible totalmente en sus ceros escaños que han conseguido, pues creo que es una muerta anunciada y es un partido que debe ya de lo que está sucediendo, que sus líderes se traspasen a otros partidos políticos, el que quiera seguir con su carrera política o que sus personas, sus líderes, se retiren de la política y se dediquen a otras cosas. ¿Son extrapolables los resultados de Madrid a la comunidad valenciana, señor Sahuquillo? Creo que no, creo que no. Es cierto que se está hablando mucho en la comunidad valenciana de esa extrapolación de los resultados a nivel nacional, autonómico, valenciano, pero creo que hay una diferencia crucial, Silvia, entre las elecciones de Madrid como por ejemplo las catalanas, que también tuvieron mucho impacto en la ciudadanía española. Y la diferencia crucial es que Cataluña tiene partidos independentistas, fuerzas independentistas con representación en el Congreso, en la Cámara Baja o en la Cámara Alta en el Senado. Por tanto, la importancia de los partidos catalanistas, que yo siempre he dicho que quien debe de elegir un parlamento autonómico son los catalanes o catalanas, o los madrileños o las madrileñas, pero sí que es cierto que hay una diferencia crucial entre el impacto que tienen las elecciones catalanas o incluso valencianas. Tenemos representación de compromiso en el Congreso de Diputados también en el Senado. Por tanto, creo que a nosotros los valencianos y valencianas no tenemos que estar preocupados ni mucho menos por nada. Aún así, preocupación ninguna, porque sobre todo el partido Vox ha tenido un resultado muy limitado, sobre todo porque el Partido Popular de Díaz Ayuso tiene elementos trampistas y tiene muchos tics de la extrema derecha. De ahí viene que el resultado de Vox sea tan humilde. Pues señor Saoquillo, todo un lujo tener su análisis de los resultados de las elecciones de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Cuídese. Buenas tardes. A usted. Gracias. Adiós.